A ver, ¿te acordás del tema de las narcovalijas en la Embajada de Rusia que viajaron a través del Correo Diplomático de tintes cinematográficos? Bueno, no va a haber segunda parte, te tenés que quedar con la primera. ¿Por qué? Porque hubo una rápida resolución al conflicto porque fue detenido en Alemania el misterioso señor K, el empresario que había sido señalado como quien había financiado esta operación. Se cierra el círculo sobre la banda internacional que guardó de esta manera 12 valijas con cocaína en un anexo de la Embajada Rusa en Buenos Aires, las trasladó a Moscú con el servicio de Correo Diplomático y cayó en un gigantesco operativo. El misterioso señor K, vamos a darle nombre y apellido, Andrei Kovalchuk, señalado como cerebro y financista de la operación, fue detenido durante el día de hoy, hace horas nada más, en Alemania. Unidades de Berlín detuvieron a Kovalchuk, actualmente se encuentra bajo custodia de la policía. Declararon las agencias internacionales, el abogado de Kovalchuk informó sobre la detención de su cliente. Ayer por la noche su esposa me llamó y dijo que Kovalchuk fue detenido en el marco de una investigación penal sobre drogas.